No, no. Yo fui al médico a llevar los resultados de los análisis y ni siquiera me has preguntado, Marcela, ¿qué te pasó? ¿Qué salió? Nada. Y Marce, precisamente me estaba esperando que te reposaras para hablar contigo, para preguntarte cómo te fue. No, el médico me dijo que tenía altos los triglicéridos y el colesterol, pero menos mal que el azúcar no me salió alto. École, Marce, es verdad, Marce. Bueno, entonces lo que tú tienes que tener es mucho cuidado, Marce. No consumir grasa y tomar limón a diario todos los días. Oye. Eso me dijo el médico, que no fuera a comer cosas grasosas, harinas y lo que más preocupación me tenía a mí era que no me fuera a salir alta la azúcar. Viste, Marce, como yo no tengo título, tú a mí no me crees, pero ahora que el médico te lo digo, a él sí le crees, ¿verdad? Claro, no, no. Si él tiene un título profesional y tú lo que eres es un loro, que repites todo lo que oyes. Marcela, no es que yo sea un loro, que yo repita lo que escucho, sino es que te cuides tú, mi hija. Bueno, a mí lo que más me interesaba era que no me saliera alta la azúcar. Pues sí, Marce, ten mucho cuidado porque un amigo mío, Marce, lo mató la azúcar y ese hombre sí se cuidaba de todo y lo mató la azúcar. ¿Verdad? No, no. ¿Y cómo así? ¿Qué? Comía las cosas muy dulces. Sí, Marce, el médico le descubrió que tenía azúcar, pero él siguió con su dieta, me la mandó el médico. Marce, no tomaba ni jugo dulce, nada dulce, pero un día se descuidó y lo mató la azúcar, Marce. Bueno, no, no, la verdad es que a mí también eso me da mucho miedo, pero porque uno a veces se descuida y toma las cosas dulces. No, Marce, el muchacho seguía esa dieta con bien la letra, mía. Todo lo llevaba bajo control, pero un día se descuidó, Marce, y bueno, hasta llegó. Ah, no, no, pero tú me dices a mí que el señor se cuidaba mucho, tú me confundes, y ese día lo mató la azúcar. ¿Qué fue que ese día, qué? Comió azúcar en pasta, ¿qué? No, Marce, el tipo se cuidaba mucho, mía, lo que pasa es que ese tipo ese día salió para Cartagena y cuando iba en la carretera, el carro como que tuvo una falla y el tipo se bajó. Ah, pero entonces el señor sería que tomó alguna gaseosa en el camino, ¿cómo así? No, Marce, lo que pasó fue lo siguiente, mía, es que el tipo iba en el autobús, en el carro, y el carro como que falló, y el tipo se baja enseguida. Y cuando el tipo estaba orillado a la carretera, venía una tractomula llena de azúcar y se volcó, Marce, y de repente le cayeron al tipo dos furtos de azúcar en el pescuezo, y eso lo mató. Ándale, no, no, y yo aquí ni una maca creyéndote que al señor lo había matado de verdad el azúcar. Ah, mía, y no fueron dos furtos de azúcar que le cayeron en el pescuezo. Lo mató el azúcar. Ay, no, no, la verdad es que contigo no se puede dialogar. Bueno, acento que lo mató el azúcar. Ándale, pero si yo no le pregunté a Marce si le mandaron medicamentos. Marce. Dime, ¿qué otro embuste me vas a echar? Marce, pero cuéntame, si el médico te mandó alguna droga, que te mandó algún medicamento. Sí, no, no, sí me mandaron medicamentos y una cantidad, me parece una farmacia. ¿Verdad, mía? ¿Qué te mandaron? Muestra, a ver, para ver. Mira, no, no, ve. ¿Tú crees que esto no es una farmacia lo que a mí me mandaron? Mira, mira tú el poco de pastillas, para el colesterol, para los triglicerios. Ey, Marce, pero ven acá, mija. Esto es algo bueno. Nosotros podemos rebuscarnos con esta medicina. Podemos vender estas cajetitas a 200, a 500, a 2.000. Esta también la podemos vender, esto lo compran mucho, ¿eh? No, señor, si esto fue lo que me mandaron a mí para curarme la enfermedad. ¿Por qué no vas tú al médico para que te manden unas pastillas? Porque tú sí echas embuste. Y eso que no le he contado todavía del que le prohibieron el tabaco y lo mató a la cali.